Dicen que lloró por tantos años que se le olvidó porque lloraba y es que se inventó allá en las cloacas y al que le creyó él lo vaciaba Dicen que el señor se reboteaba por ser el mejor en las paradas va por la ciudad humeando nada y al que le creyó le traicionaba y los que encierran se te enciman y te acuentan y no me duermo vos me vas a descansar y los que encierran se te enciman y te acuentan yo no me duermo no me vas a descansar Dicen que compró poción de macho y se la tomó y se hizo enano para poder ver muy por abajo y poder robar siempre a destajo Y los que encierran se te enciman y te acuentan y no me duermo vos me vas a descansar y los que encierran se te enciman y te acuentan yo no me duermo no me vas a descansar ¡No! Dicen que te vas de todos lados porque al parecer ya te he enojeado ya no se te ve pisando el barrio y si te atreves y los que encierran se te enciman y te acuentan y los que encierran se te enciman y te acuentan yo no me duermo no me vas a descansar ¡No! 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 ¡No!